La hija de cantante vuelve a estar en el centro de la polémica, esta semana Informalia adelantaba la noticia de que tras cumplirse casi un mes del concierto en homenaje a Rocío Jurado que organizó su hija Rocío Carrasco con el fin de ayudar a la fundación Ana Bella, hasta la fecha la organización altruista no había recibido ni un euro, una información que como era de esperarse desató varias reacciones en contra de la primogénita de la más grande, todo indicaba que la presentadora no cumpliría con lo prometido después de, y la señalaban de forma directa como que el concierto había sido una gran mentira. Es indiscutible que el concierto en homenaje al artista por su lucha a favor de las mujeres despertó críticas muy divididas. Este viernes la revista Semana desvelaba en exclusiva que la fundación ya había recibido el dinero por el concierto y además dieron la cifra exacta que recibió por parte de la fábrica de la tele, quien fue la encargada de hacer dicha gestión. Por tanto, se cumplió la intención de Rocío Carrasco, una cantidad muy importante para Ana Bella debido a la ayuda que da a las mujeres que buscan de su apoyo tras vivir problemas de maltratos. Para la presidenta de la fundación la transacción fue muy rápida, a primera hora de la mañana la contactaron para solicitar los datos y pocos después recibió el dinero. La emoción era notable tras muchas especulaciones y cumpliría la... Justo cuando se cumple un mes de la celebración en homenaje a Rocío Jurado, la asociación destinada a las ganancias recibió lo prometido. Desde que Rocío Carrasco dio el paso de hablar públicamente sobre los amargos momentos que vivió por culpa de Antonio David Flores a la fundación se le multiplicaron las llamadas. Ciertamente, esta ayuda ha sido esencial para seguir apoyando a todas las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!